Automovilistas de Cabo San Lucas manifestaron su inconformidad debido a la gran cantidad de baches existentes en la calle Camino Real o Camino Viejo a San José del Cabo, esto en la colonia El Médano, hecho que representa un riesgo para la circulación vial y una mala imagen para la zona turística, por lo que piden la intervención de las autoridades de Fonatur. Destacan que a lo largo de 500 metros hay una infinidad de hoyos que imposibilitan a una unidad automotora circular con seguridad y fluidez vehicular, incluso señalan que se han registrado con datos de accidentes y hasta la fecha nadie ha atendido este añejo problema. Por su parte, Ricardo Araos Gamiño, presidente de colonos de El Médano AC, dio a conocer que la calle Camino Real se desconoce a quien le corresponde, debido a que hay calles de la zona turística que le corresponden ya sea al municipio de Los Cabos y otras al Fondo Nacional de Turismo. Aseveró que esta situación de responsabilidades debió de haberse resuelto tiempo atrás, ya que no solo está la problemática de los baches, sino también la de los registros de la Comisión Federal de Electricidad y del organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento que se ubican en esa calle y que a cada rato se desaparecen o quedan malpuestas. Subrayó que anteriormente conocido grupo hotelero decidió reparar los hoyos en la vialidad ante la falta de atención de las autoridades. Sin embargo, con el paso del tiempo y las lluvias, la calle se deterioró y nadie más la atendió. Y es que hasta la fecha, la vía de comunicación está en pésimas condiciones. Hay tantas manos ahí que ni una le mete mano, pero ahí son reparaciones mayores. Nosotros los colonos siempre nos hemos dado a la tarea de arreglar esos pequeños problemas, pero esa calle es un problema grande, porque no nada más es pavimentación, son los registros que se tienen ahí de agua potable o de drenaje o de electricidad, que como son diferentes autoridades las que entran ahí, mejor no nos metemos, no podemos participar ahí. Yo creo y le hago un llamado a los empresarios de esa zona, principalmente los que más usan esa situación, que son los hoteles y ese transporte público, las peceras. Que las peceras en realidad son los que más echan a perder las calles por el peso y son los que más las usan y son los que menos participan. En ese sentido. Detalló que es necesario que empresarios y prestadores de servicios atiendan esta situación. Incluso hay una tienda grande que recibe sus trailers sobre esa calle, por lo que también debería sumarse a la labor. Tenemos que ser ciudadanos de primera, tenemos que buscar por la mejoría de todo nuestro entorno, no nada más de mi negocio. Y más en esta pandemia, que no hay mucho dinero, tenemos que ingeniárnoslas para con lo poquito que nos cae, hagamos lo mejor para el destino. Con imágenes de Julio Parra para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.